Bueno, acá estamos haciendo un poco de mantenimiento, la verdad, que he tenido un tiempito y esta camioneta que nos llega a los 60.000 kilómetros, es una Renault, es una Renault Oroch, el motor 2.0, el F4R, un motor muy conocido, ya es muy viejo, pero bastante confiable, ¿no? Tiene sus nanas, sus cosas a tener en cuenta. Estuve limpiando bobinas y acá no se ve ahora en el cilindro 3 el clásico goteo del sapito, del sapito al cilindro 3 y tenía un poquito de sarro ahí, la verdad que limpié eso, todavía no sé cómo, si mejoró en algo también eso. Pero estaba con tiempo y decidí sacar el cuerpo mariposa, que es un bolazo, son cuatro tornillos, y está, esto es pantoso, la verdad, tendría que sacar el múltiple también, poder limpiarlo, voy a ver hasta dónde puedo limpiar. Y quería mostrarle, porque esto con 60.000 kilómetros ya es para hacer un mantenimiento. Este cuerpo mariposa, la verdad que está desastroso, desastroso, para lavarlo, yo voy a hacer lo más posible ahora, porque no tengo tampoco muchas horas para dedicarle, porque esto es bueno lavarlo en un líquido para limpiar carburadores y esta parte, ¿no? No se puede sumergir esto, obviamente, porque acá hay partes eléctricas, pero sí esto en un, hacer un recipiente profundo, poder diluir bien este, este, esto. Esto. Es impresionante. Impresionante. Esto, estoy 100% seguro que se debe de juntar de las cámaras de los gases que vienen de acá, del escape, y bueno, está, es algo normal. Pero, estoy seguro que esto que me estaba costando arrancar y me estaba, me estaba temblequeando, más que nada. Moderando, me estaba temblequeando algo y yo ya notaba que era tema de esto, tema de corriente, si no, de las bobinas. Así que, bueno, nada, les recomiendo que el que pueda y quiera revisar esto cada tanto, que lo revise, porque no cuesta nada. Limpiarlo con un solvente y va a cambiar el andar, va a cambiar bastante el andar. Yo lo voy a ver si lo limpio con tíner un poquito y limpiar lo más que pueda en esta zona del múltiple, esta parte de plástico. Lo que pasa es que esto hay que sacarlo y lavarlo todo y yo ahora no me voy a poner a hacer eso. Pero ya con arreglar el cuerpo de mariposa va a cambiar, va a haber una mejoría, una mejoría en esto. Así que, bueno, quería compartir porque esto es algo fácil. Así como cambiar bujías, limpiar las bobinas, la verdad me faltó subir un video. Se puede mejorar mucho también lo que es el resorte interno de la bobina. Se puede sacar, se puede limpiar. Muchas veces por eso sacan y tiran y ponen una bobina nueva, que no estamos hablando de algo barato. Si no es tan corto la bobina sigue funcionando, hay que probar, limpiarla y, bueno, en todo caso medirla. Y tiene arreglo, tiene arreglo. Después más adelante, estoy pisando los 60.000 kilómetros, más adelante voy a mostrarles, a ver cómo hago para hacerme la herramienta para la puesta a punto del árbol de levas, que es lo que me la quiero hacer yo, la herramienta. Así ya me queda y para el que la necesita las órdenes, para hacer la distribución.